Veo, veo que ves Todo depende de que quieras ver Pienso lo que antes está ya Y si te da un dolor te puedes lastimar Oye, escúchame bien Respira y déjame el agua bater Si dices que sí, vuelve a intentar No te brindas ni por la humanidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa lo que quieres y voy a buscarlo Siente, tú puedes volver a intentarlo Otra vez, tú puedes, otra vez Si quieres ¡Bolonia! 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 Veo que ves Olvidas como decirlo de una vez Si dices que sí, no puedes pasar Sea tu sueño, sea tu sueño hecho realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa lo que quieres y voy a buscarlo Siempre, siempre, tú puedes volver a intentarlo Otra vez, no puedes, otra vez Si quieres No sé, y tú sabes bien que si no sientes Pasos a ver Si dices que sí, no puedes pasar Si, no puedes pasar No te imaginas, será tu realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa lo que quieres y voy a buscarlo Siempre, tú puedes volver a intentarlo Otra vez, tú puedes, otra vez Si quieres